Amigos, tenemos una de van por acá, de ahora sí persecución, ah, la bestia de hoy, perdón señor, señor de los mangos, perdónenme señor, amigos ahora sí tenemos una de van por acá de persecución, vamos, vamos a dar amigos, adelante, adelante mi compadre, central, solicita a un equipo de aéreo por favor, vamos amigos con la señora por acá, oh la bestia, debemos salir nuestros animales, wey, que pedo, ¿de dónde salieron esos animales, mato? Diga, ponen un chileco antibal que no tenía, hermanos Solo para acá, eh, que habrá dado Jesús Hernández, hermano, bienvenido directo para vos Mato, el homebis está bueno, pero tampoco tanto, eh, es algo pesado, hermanos, es pesado porque está bien blindado esta cosa, wey Ay, el blindado, wey, el homebis se barra un montón, wey, le tiraste los mangos, no, 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 o sea, le compro 20 toneladas al wey para que ya no me diga nada Hola compañero, por acá, Ángel, ¿qué dice? Ángel Devorar, hermano, bienvenido directo, papu, ¿cómo andamos, papu? Bienvenido a todos los que van a llegar por acá, amigos, recuerden dejar su potente main corazón al directo, si les está agradando Estamos a punto de llegar, amigos, a las 250 reacciones, deja tu reacción, deja tu corazón, brody Adelante, adelante, amigo, adelante, tenemos el helicóptero por acá de la Sedena, perdón, de la Semar Vamos a darle seguimiento a una persona armada, bueno, a unos grupos directivos armados Vienen miembros de la Guardia Nacional y también de la Sedena por acá, vamos a hablar, amigos Salve acá con Jesús Figueroa, amigos, ¿qué pasa, hermano? Bienvenido Oye, wey, o sea, está pesado el homebis, pero está mamalón, eh, está bastante mamalón, amigos Ya estamos, ya estamos aquí, llegando justamente por la ruta esa de Joshua Road Joshua Road, amigos, hacia el norte, perdón, hacia el sur El que es el norte, al revés Hola, Yasmin, bienvenido al directo, te veo acá, Evaluete, Jesús, te veo acá Saludos a los hermanos, ay, ya casi me iba del carril Comerón, aprobado, copita, preparado, eh, ponte, ponte el millón, wey Ponte, perrón, vámonos Se me fue a internet a la vez, brody Cuidado con ese, wey Ok, amigos, veo por acá elementos de la Sedena, pero de los de tipo acá, camuflaje, camuflaje, acá del desierto ¡Cuidado, señor! ¡Uy! No, oye, no creo, le está hablando la Sedena Detenga el vehículo, por favor Esta es la Sedena, detenga el vehículo, por favor ¡Uy! Que no quiere, dice ¿Qué pasó, cámara? Bruno, por acá, Bruno Guillén ¿Cuánto tiempo, wey? ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Manero pit, amigos! ¡Manero pit! ¡Hijo, señor Rod, wey! ¿Quiere que le den la mouse a este vato, dice? ¡Órale, wey! Espérate, puerto, espérate, puerto Deja que salgan los mis soldados, wey Deja que se tiran los soldados, vato, para que veas ¡Gire las armas! ¡Gire las armas! A la vez se lo está haciendo y todo, wey ¡Eh, eh, eh, señores! Tranquilos, tranquilos ¡Suéltame el arma, señor! ¡Suéltame el arma! ¡Suéltame el arma! Lo tenemos, lo tenemos este vato ¿Qué pasó? ¡Cuidado, Mar González! ¡Damos lipas, wey! Bienvenido, bienvenido Ok, amigos, lo tenemos este vato Los tenemos a los dos, llegamos por acá También equipo de la Sedena, pero... ...desierto ¡Oh, qué grosero es, compañero! Ese wey Ese wey está potente y qué grosero es Ya llegó Valeria ¡Ah, caray, yo no miré qué comentó! Pero ya llegó Ya compartí Muchas gracias, Jasmín Arismendi, para andar compartiendo Víctor García Y el compañero Andrés Santos Por acá, bienvenido, bienvenido ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Este carro que salió del rancho, amigos! ¡El carro que salió del rancho, amigos! ¡Súbanse, amigos! ¡Súbanse, súbanse, 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 señores! Acabo de salir por acá, amigos Un carro aquí del rancho de la Fuente Blanca Se veía también delictivo el wey ¡O te vengo por ti, hermano! ¡O te vengo por ti, hermano! ¡Vamos por acá! ¡Agua, señor! ¡Quítate del medio, wey! ¡No manches! ¿Qué le pasó a mi hobby? ¿Qué le pasó a mi hobby? ¡Ya está! Ya está con los cristales rotos, wey ¡Qué pedo ahí! ¡No manches! ¡He pasado de lanza! ¡¿Qué pasó, Andrés? ¡Bienvenido! ¡Eh, ese wey! ¿Cuánto tenía sin pasarte por acá? ¡Hijo de ti, qué horror! ¿Cómo te va, wey? Viste ahí por ahí Unas estrellas que andan de Turismo por todos lados ¿Sabes que si depositas 5 mil pesos Puedo descargarla en un Mustang? ¡A poco! ¡No manches, wey! Pásame tu cuenta bancaria, hermano Con tu... Con tu botes dígitos de tu... De tu tarjeta Y también lo... Pues tu nombre, ¿no? Ya con eso te los deposito, eh, amigo ¡Eh, señorón! ¡Venga para acá! ¡Señor, venga para acá! ¡Venga para acá, hermano! ¡Quieto, amigo! ¡Quieto! ¡Hijos, qué horror, wey! ¡Se ha entrado! ¡Tenemos acá en un corredor! ¡Tenemos en Elgin Avenue! ¡Venga para acá, wey! ¡Quieto, hijo de ti, qué horror! ¡Quieto, ahí! ¡Ay, wey! Ya le iba a sacar... Ya le iba a sacar la... La pistola de... ¿Cómo se hace esto? De... Para checar la velocidad de los carros, wey Potente, wey ¡Apúntale, wey! ¡Apúntale bien! ¡Apúntale bien! ¡Oh, lo veo! Este patadón le di Santo patadón le di al, wey Saludos desde Reynosa Para acá, copa Rubén Díaz, amigo Bienvenido, director, hermano mío ¡Dele, dele, dele! ¡Arréstalo, arréstalo! ¡Tómelo a suelo, wey! Perfecto, amigos Ese wey no se quería dar por vencido, wey Quería de esfuerzos estar allí Quería de esfuerzos andar ahí levantadito el vato, amigos Pero bueno ¡Adelante, adelante, amigo! ¡Apúntale, tengo por acá un motociclista de los miembros... ¿Cómo se llama esta cosa? De los... Los motociclistas de los miembros de los... Vamos a... ¡Ay, guato! Voy a hacer una redada, wey Voy a andar haciendo una redada, amigos, a los de los, wey Además, aquí los tenemos aquí enfrente, wey Los tenemos aquí al lado Así que vamos a llamar a una unidad para que venga por él Y de hecho, va llegando por aquí justamente Y vamos a hacerle un topón, amigos, aquí a los miembros delictivos de los motociclistas, wey El carro Yo estoy en una grúa, wey No pasa nada, señores Vente, venga ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por cierto, para la gente que dijo que no quema, wey ¿Cómo que no quema? Sí quema, hermano Sí quema el humbi Bueno, amigos Vamos aquí Wey, me gustaría que el humbi neta tuviera torretas Pero, o sea, torretas me refiero a las luces de tipo policíacas Pero no las tiene, vato Así que, ni modo Salva acá desde Río Bravo Compañero, 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 Gonzalo Ochoa Por acá, bienvenido directo a uno Ok, amigos, espérame Déjenme ver si hay gente por aquí en los motos ¡Y, wey! ¡Si hay un montón, vato! No, hermano Le va a caer la sedena, wey Le va a caer la sedena Déjame cambiar, amigos, el color del humbi Porque es como color mate, wey Aunque no se cambió mucho, digamos Ok Amigos, le cayó la sedena de los motociclistas Adelante, adelante, mi comandante ¡Ey! Oye, espérate Está bien pesado, está malo ser, wey ¡Señores! ¡Señores! ¡Con las manos en alto, señores! ¡Ey! ¡No me inoran, wey! ¡Señores! ¡Con las manos en alto! ¡Amigo! ¡Usted también, señor! ¡Ey! ¡Le estoy hablando, señor! Hombre, ya vale más ¡Me inoran, wey! ¡Me inoran, man, todo! ¡Me inoran, por favor! ¡Hala, wey! ¡No le pierdo el gol! ¡Inmenso! ¡Ay, wey! ¡Que estoy más nativo de todos! ¡Falló mi estrategia! ¡Ah! ¡Aparte! ¡Me van a agotar! ¡Hombre, wey! ¡Que van a andar matando! ¡Va a fusilar a los bueyes! ¡Oye, wey! ¡Parecía que esa morra andaba embarazada, wey! ¡Se veía algo así como que la panza de afuera, wey! ¡Qué cochelera! ¡Abatidos! 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 ¡Déjame ver, amigos! ¡Comprobar aquí dentro que no haya nada! ¡Déjame ver, amigos! ¡Comprobar por acá! ¡¿Qué pasó, compañero Gerardo? ¡Bienvenido, papu! ¡Bienvenido, hermano! ¡Ok! ¡Despejado, despejado! ¡Ay, wey! ¡Me asustaste! ¡Me acaba sacado un pedo, ¿no? Este vato, amigos, aquí ¡Ok, amigos! ¡Despejado por aquí también! ¡Adentro, despejado! ¡Es verdad! ¡El baño, el baño, el baño! ¡Ay, hijo! ¡Tú, wey! ¡Qué pedo! ¡Estos vatos se teleportan aquí! ¡Ok, wey! ¡Pasados de los hermanos! ¡Casi me acaban de sacar otro asustazo a los bueyes! ¡Soy de aniversario! ¡Nunca me has leído! ¡¿Qué pasó, Esteban? ¿Cómo que no, wey? ¿Cómo que no, hermano? ¡No te acabo de leer! Una disculpa, amigos Si anteriormente no te había leído Es que se me pasan mucho Los comentarios de repente, hermano Entonces, amigos Llamamos a la unidad Que corren para acá Que venga a recogerlos Y nosotros nos vamos de aquí ¡Adelante, adelante, amigo! ¡Adelante, central! Me he retirado aquí de la zona ¡Fuga, fuga, señores! ¡Fuga! A ver, amigos Vamos a poner para acá Una llamadita de persecución Para darle con la sedena Aunque realmente, vato Me gustaría sacar La unidad de la silberado Me gustaría escapar Escapar, hoy Es que leí un vato Que decía que escapa de la poli Me gustaría Leáramos la silberado De la sedena Pero si no mal recuerdo La cambiada Que fuera de De la marina, vato Necesito volverla A cambiar de camuflaje Para que se haga otra vez De la marina En front de la sedena, amigos Porque así Pues cómo voy a andar, amigos Con la marina Y uniforme del ejército ¡Saca la tacoma! ¡Súper acá! La tacoma Creo que sí la tengo Del ejército, ¿eh? Amigos, ¿quiere que seque la tacoma O lo quedamos con el combi? ¿Qué es lo que vamos a hacer, capitán? Jesús, ¿qué va a pasar, hermano? Dímelo ¡Papá, Emiliano, papu! ¡Andamos! ¡Ora! ¿Qué pasó aquí? ¡Ey! ¡Acá va adelante, señores! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo qué pasó? ¿Sos dos vatos, güey? No sé, amigos ¿Por qué están de repente Estos dos vatos ahí Todos tapadillos? La tacoma Simón, la tacoma ¡Va, va, va, va! Oye, se acaban entonces la tacoma No he visto el sublim De él tampoco Nunca me notifica Ayer Ya prendió directo Temprano Si no mal recuerdo, hermano ¡Oy, amigos! Tengo por acá Una Ramona Una Ramona 2019, hermanos Que anda por acá Del grupo del equipo Del equipo, vato A ver, se topó A los del morado Con la tacoma ¡Va, va, va! ¡Halo, güey! Tú sácala, listo Sácala, para cotorrear A ver, güey, los de la guardia final Deja el puño En 40, hermano ¡Eh, eh! Ya casi me lo Disponcible a este vato, ¿eh? Le está hablando de la cena, amigo ¡Alto al fuego! ¡O abre el moneto del fuego, güey! ¡Detenga el vehículo, por favor, amigo! Le está hablando de la cena ¡Detenga el vehículo! Aquí hay que le dé En la torre, güey ¡Hombre, papá! ¡Hombre, papá! ¡Eh, eh! ¡Cuidado, yo, yo! ¡Ese es mío, es mío, es mío, güey! ¡Quítate, guarda nacional! ¡No, ahora! ¡Ese es mío que se cae! ¡No, porque papá, la Ramona no aguanta nada con el combi! ¡Señora! Le voy a dar la pausa y se me sigue esperando, ¿eh? ¡Ni me atina la doña, güey! ¡No, manches, güey! ¡Señora! ¡Deje de estar esperando! ¡Andale, güey! ¡Oh, la trae anti-pada! ¡Anti-pada, Kio! ¡Qué show! ¡Anti-bala, anti-bala, anti-bala! ¡Claro, güey! ¡A la bestia! ¡Cuidado, era malo! ¡Cuidado, era malo! ¡Se robó el camión, creo! ¡O no! ¡Y, motosicleto tenía que ceder, gato! ¡Solta el arma, amigo! ¡Solta el arma! ¡Solta el arma, amigo! ¡Solta el arma! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡No, que no quiere tirar, dice! Amigos, que no quiere tirar el güey ¡Ay, güey! ¡Casi se cae! ¡Lo viste, güey! ¡Qué pasó ahí, señores! ¡Ojo! ¡Aguas! ¡Oh! ¡Helmy! ¡Me muero! ¡Qué pedo, güey! Amigos, vamos a sacar por acá la poderosísima... ¿Cómo se llama? La Tacoma, vato. Deja a ver, amigos, si realmente la Tacoma sí la tenía de... De la Sedena, vato. Porque no me acuerdo muy bien si tenía la tercera skin de la Tacoma, güey. Llego y pierdes. No se puede, no, hombre. Es que me... Me dio pánico. No, güey. Me atropellaron, amigo. Me atropellaron y me lanzaron contra... ¡Ah! ¡Ya no la tengo, vato! Y pensé que sí la tenía, hermanos, pero ya más tengo dos skins. Que es básicamente la de la Federal y la de la Guardia Nacional, brother. Y, amigos, ¿con cuál le damos, güey? Policía Federal o Guardia Nacional. ¿Qué opinas en la chat, hermanos? Bueno, hermanos, voy a cambiarme de uniforme. O bueno, no. Así no voy a bajar, vato. De hecho, se ve chido. Oye, güey, se ve mamalón en el uniforme del ejército. Con el de la Federal, güey. Con camioneta de la Federal, vato. No pasa nada, señores. Nos prestaron la camioneta. No pasa absolutamente nada, señores. Este vato como que... Este vato que viene aquí, amigos. Es el que venía en el otro homeby. Pero como está medio borradito, ya se me bugueó, güey. Mira, déjamelos. Quito a todos mejor. Voy a quitar a todos, amigos. Para volver a poner a los que están conmigo. Y que vengan en una Tacoma también igual a la mía. De hecho, de una vez, amigos. Déjame cambiar el uniforme a Policía Federal. Vato, no sé por qué, amigos. Pues estos vatos no quieren aparecer con la camioneta en la Tacoma, güey. No sé por qué. No aparece. Pero bueno, si no, no vamos a decir de todas formas. No pasa nada. Dice, muestra acá la cámara. ¿Cuál cámara, papu? A ver, amigos. Vamos a ir para acá. Una llamadita, por favor, de persecución. Ahora sí andamos con una mamalona. Y justamente por el norte del mapa, amigos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Salve, salve, Lucas! Adelante, adelante. Se me está perdiendo una rápida por acá. Solo necesito equipo de apoyo aéreo, por favor. Viene por aquí por Orsenora, güey. ¡No, cuidado! ¡Oh, lo viste, güey! No, manche, va a tocar así. Me llevo a los... ¿A los cómo se dan estas cosas? ¡La veo, la veo, la veo! ¡Y no lo creo! ¡Esa es la Policía Federal, amigo! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Uy, que quede que dé nada más, pues! ¡Hola, porco! ¡Federales, abajo! ¡Federales, abajo! ¡Aguas, aguas, ey! ¡Chico, güey! ¿Hoy es el día de tropella al Axel o qué? ¡Hoy es el bestia, güey, mi compañero! ¡Oye, el día de tropella al Axel, por favor! ¡Tira las armas! ¡Tira las armas! ¡Al suelo, al suelo, señores! ¡Al suelo! ¡Al suelo, señores! ¡Bájate el carro, güey! ¡Bájate el carro! ¡Bájate el carro! ¡Al suelo, amigo! ¡Al suelo! ¡Suta el arma! ¡Suta el arma! ¡Uy, este güey, nomás quedó un tiro, güey! ¡Señora! ¡Amigo, proceden con este vato, por favor! ¡Procedan, procedan, procedan! ¡Eh, nadie procedió al vato! ¡Qué pedo! ¡Llegué a 20 minutos después! ¡Claro, llegué a eso! ¡Todo que pasa! ¡Irra, eh! ¡Ay, perdón! ¡Lo siento, lo siento! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Este güey, qué pedo! ¡Este gordito qué es! ¡Este güey ni siquiera era! ¡Tira el arma, señor! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Hijo, qué pedo! ¡No, te la jugaste, güey! ¡Wey, qué pedo! ¡Me están balanceando aquí de la nada! ¡Me están balanceando de gratis, vato! Oye, falta una morra, ¿no? ¡Ah, caray, 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 caray! ¡Que se robó un coche! ¡Que se robó un coche! ¡Se me suelce, se me suelce! ¡Eh, peraí, compadre Leonardo! ¡Muchas gracias, compita! ¿Para cuándo le dan el FX-05 al ejército y la GN? Es que, vato, aquí en el juego no hay ningún rifle que sea así igual que ese, ¿no? Para cuando le dan el FX-05 al ejército y a la GN? Pero tengo entendido que ya lo están usando en la vida real, ¿verdad? Pero aquí en el juego aún no lo tienen, güey. No hay nadie que haya hecho... De hecho... ¡No! ¡Hijos, señor, perdón! Hay una persona que, de hecho, ya hizo un modelo beta, pero es mod privado, güey. Entonces, pues, no me lo pasaron. Hay una FX-05 que sí le hicieron mod beta del modelo, básicamente. Pero, pues, como es mod privado, no me lo pasaron, brody. No lo puedo conseguir. He descubierto la inmortalidad. ¡Oh, lo vio usted! ¡Pasa, pasa el tip! ¡Pasa el tip, hermano! ¡Adelante, adelante, mi comandante central! Tengo por acá un equipo táctico que va directamente, ¿no? Hacia el convoy. ¡Se fue en un tractor! ¡Neta la morra! ¡Es neta! ¡Ese fue en un... ¡Ey, cuidado! ¡Oh, casi lo atropella, mi compañero, güey! ¡Se está hablando la policía federal, amigo! ¡Detenga el vehículo, por favor! ¡Señorita, detenga el tractor, por favor! ¡Es la policía federal, deténgase! ¡Eso es que no quiere, dice! ¡A ver, a ver, hija, tú qué horror! ¡A fuerzas, a fuerzas, señora! ¡Al suelo, señora, al suelo! ¡Al suelo, notación, señora, al suelo! ¡Al suelo, por favor, dije! ¡Qué pasó, señorita! ¡No te hagan ver, chato! ¡Se hace rato que me quites! ¡Axel, yo, qué pasó! Eh, aparte, me volaron el casco, vato Tengo que hacer siempre con el casco, amigos Hola, copa, Luis Kiwawa, ¿para qué? Sí, 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 ¿no? Ki-agua, Kiwawa Creo que sí, güey ¿Con una bazuca esa para acá? Es que la bazuca está muy potente, hermanos ¡Eh, me estás tosiendo, morra! ¡Oh, vieron que me tosió! ¡Sáquense! ¡Me quiere contagiar, amigos! ¡Me tosió en la cara, güey! ¿Y eso qué? No, doña, nomás porque... Luego me veo con recursos... Con el... ¿cómo se llama? El CNH Y no... Se la llevaba el payaso ¡Vamos! ¡Vamos! El copa... Braillardo, ¿para qué? ¿Qué pasa, Rono? Vivera el doctor, pero... Saca el Camaro, bro Es verdad, tenemos un Camaro Pero déjame dar un rato con la mamalona, ¿ok? Axel, hoy usarás el Zancat Simón, un ratito nada más, amigo Porque el Zancat, así son coches que son muy pesados Y son muy potentes para dar repercusiones, vaya ¿Qué pasó, Emanuel de Jesús? ¿Qué ando a...? ¿Qué ando a, güey? ¿Qué pasó, güey? Dímelo Queda carnal por acá, compa José Sánchez, amigo Bienvenido al directo, Pabu Bienvenido a los directos, bro El gordito, no Ahora sí, el gordito se... Es que, vato Yo no sé por qué el gordito me empezó a golpear, amigos Ese güey Ni siquiera... El pedo ni siquiera era con... Ojo El pedo ni siquiera era con él Vato, espérate, espérate, espérate Acabo de escuchar por acá que rompieron el cristal de un carro, güey ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Qué pasó? Ya cortas el pelo A ver, amigos, déjame ver cuál de los dos carros era el que yo escuché Que como que rompió cristal, güey No sé si era este Yo creo que no O la mamalona, güey Creo que fue esta mamalona, eh Déjame pararla, amigos A ver qué pex Sácatela de la tóxica Eh, sí, cierto Sácatela de la tóxica, amigos Nada más que yo tengo con mis compañeros Y tal que se me mueran Sácatela de la tóxica Ades un topón Al barrio morado Va, 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 va Hoy se jalamos para el barrio morado también Déjame, amigos, parar este vehículo por aquí Y vamos a ver qué show No me voy a cortar, porro Este güey Dice, ¿qué onda, bro? Buenas tardes ¿Qué pasó? Jonah Álvarez por acá Saludos, saludos Ok, amigos Déjame verificar las placas Y antecedentes de este Este camionete que hay nada por acá Vamos a ver, amigos Qué pedal con esta unidad Ok Vas a poner por acá Un taser en mano Por si acaso Bueno, taser Pues no me sirve nada el taser Arma en mano por si acaso, amigos Ok, no saco nada Guardamos Buenas tardes, señor Buenas tardes Me presento, soy el oficial Axel De la policía Federal Mira, algo raro en la camioneta, güey Ora, 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 ora Este Por favor, me puede presentar La documentación de su vehículo También como su Tarjeta de circulación Y su ¿Cómo es esto? Ah, la de este de conducir Simón, eso Ahora tengo, ahora tengo Cuidado, aguantame, por favor Un segundo Ok, se llama Kenny Sainz, amigos Y creo que sí está A nombre de la camioneta Adelante, adelante De mi comandante De mi comandante Central Por favor, verificame Por acá Las placas de esta que meta 87 otg 422 licencia suspendida licencia suspendida el cordillero del tractor pero me disparo a mi wey porque me dispara si le roban no mato amigos licencia suspendida de kennitz simon licencia suspendida y conduciendo una mamalona andrés santo amigo que pasa hermano ponte skin con el poli gordito es que ese wey no se puede vato como se llama eso para conducir eso que le dan cuando quiere conducir si si señoron me comenta por acá que tienen la licencia suspendida hermano por favor le voy a pedir de todo con toda la amabilidad que se puede bajar del vehículo por favor amigo muy bien amigos se baja del vehículo no tiene el arma hermano verdad perfecto no tiene arma ok señor este bueno caballero debido a que usted no tiene licencia la tiene suspendida vaya voy a tener que hacerle un ticket señor y además de darle un ticket brother voy a tener que irle a cacharle entonces por favor dese la vuelta amigo para que un compañero proceda a verificarlo compañero proceda proceda vamos a ver amigos este brother y déjame también checar de una vez la camioneta la mamalona a ver si encontramos algo raro uy fenta sabe que wey no señoron que está vendiendo amigos tenemos un dealer en progreso eh dice que tú que te de una mordida wey no 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 cual mordida wey trae un montón de de carga acá potente wey carga ilegal a ver señor como le vamos a hacer señor como le vamos a hacer señor este mire señor acá va a ver en la camioneta que tiene un montón de de bolsitas de dudosa procedencia y dentro de usted pues también amigos en sus bolsillos también tenían una bolsita que está potente entonces dígame señor como la hacemos como la hacemos señor amigo le aceptamos la mordida o no le aceptamos amigos somos policías buenos o somos policías malos que dicen sus amigos ustedes en el chat policías buenos o policías malos hermanos míos señor a donde va señor eh señor señor a ver señor detente amigo detente hermano detente bro eh ven pa'ca señor no quiere cooperar amigos no quiere cooperar el vato no quiere cooperar amigos el vato no quiere cooperar amigos al suelo al suelo señor quédate ahí quédate ahí quédate ahí señor al suelo muchacho al suelo muchacho Wey, no quiso cooperar, vato No quiso jalar, wey No quiso jalar con la mordida Así que le va a tocar cárcel Ni modo, amigos, yo quería ser Bueno, no, olvidenlo Yo quería ser mal policía, no, 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 amigos Quisiera ser buenos policías Bueno, caballero, pues debido a que usted no quiso cooperar Voy a tener que llamarle a una A un compañero para que venga por usted No quiso cooperar, amigos Se quería ir a dar la fuga del vato Me quería dar la... ¿Cómo se dice? Me quería jugar, bueno, quería jugar conmigo Básicamente, amigos El copa Christian, ahora anda por acá Bienvenido, bienvenido, hermano Bueno, señores, el vato quería jugar conmigo Me quiso hacer la finta de que me iba a dar mordida Pero no, wey Así que también vamos a llevarle el carro Al corralón, amigos Vámonos Adelante, adelante, mi comandante central Estamos yéndonos de aquí, justamente, de Sandshore Me comentan por Grove Street Que hay una balacera, amigos Vamos a ir con los cholos Así que ya se van a llevar por acá También la potente mamalona Oh, ale, wey La preparan la Ramona, amigos Vámonos ¡Fuga! ¡Vean a este, wey! ¡Qué contaminadores son aquí! ¡Mira! Con razón aquí Olía a puerco ¡Vámonos! Amigos, déjenme teleportar un poquito más Hacia el centro de la ciudad Para no tener que ser tanto rodeadera ¿Dónde estoy yo, por cierto? Ah, no manches Vengo de este lado Perfecto Entonces Vamos a darle como por aquí Uy, 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 uy Ok, amigos Vamos Dice ¿Ibas a ser corrupto, brother? No, 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 no Yo nomás quería conversar Atracito de la camioneta Para que no nos vieran todos, ¿verdad? Pero Yo no iba a ser corrupto, amigos Yo le iba a dar chance Por una Mónica O no, ¿cómo Mónica? Mónica Cantidad De dinero Le iba a dar chance Que Que sacara su otra Licencia de conducir, amigos Pero Nada de corrupción, amigos Nada De corrupción aquí Ok, amigos Vamos para el barrio ¡Ay! ¡Fue, espérate! ¡Hola! ¡Ves a este vato! Vamos a ir para el barrio, amigos Que me dijeron por aquí Hay que armar una balacera con los xolos Así que Vamos a darle, amigos ¡Fuga, fuga! Digo la verdad ¡Ah! Dice Quería jugar contigo Como ella jugó contigo ¡Ay! No me recuerdes, güey ¿Por qué me lo recordaste, hermano? Dijimos que ya no ibas a hablar de cosas Se pasa, amigos ¡Ay, perdón! ¡No! ¿Para qué se detiene? Si está en verde Así que, amigos Dijeron que iba a hacer aquí en Grove Street Pero No sé, amigos Si quieren balacera así de una O quieren que investigue a la gente Luego Obviamente se va a armar la balacera, vato ¿Qué opinan, amigos? En el chat Antes de que, amigos Tienen 10 segundos para comentar en el chat 10 segundos para comentar en el chat, amigos Balacera de una O los investigo primero Y obviamente después se va a armar la balacera, amigos ¿Qué dicen en el chat? ¡A la vez, güey! Desde por acá Salud de Venezuela ¿Qué pasa, güey? Mi castellano Se lo voy a decir Ay, perdón, perdón Perdón, casi lo arroyo, güey Y ahora acá ¿Qué balacera de una? Va Dígame, este güey ya me lo está haciendo de pedo, amigos Ya me lo está haciendo de pedo, vato Ya, ya está armado, güey Ya está armado ¿Qué onda, copa? ¿Qué onda, copa? ¿Qué me dijiste, güey? ¿Qué me dijiste, vato? ¿Qué me...? Ay, perdón, no fuiste tú Eh, me picó, me picó Me picó, me picó Es una nalguita, me picó Eh, me picó, me picó Me va a matar Me va a matar Me picó Me picó con un cuchillo Eh, me picó Hijo de tu... No, güey, te acabas de ganar el infierno, vato Te acabas de ganar el mismísimo... Bueno, ya no lo batieron Güey, me picó, güey Hombre, aquí en el barrio de los Braggers, güey ¿Qué te quedes? Eh, compañero, batido Compañero, tumbado ¡Hijo de mi, hijo de mi! Compañero, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro ¡Hijo de mi, hijo de mi, hijo de mi! ¡Chicisa un subunjado! ¡Hijo de mi, hijo de mi! ¡Hijo de mi! ¡Vámonos! ¡No, se hagan la pistola, güey! ¡No! 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 Ve ese, brother Wey, me picó el vato Hijo de su que horror, amigos Hijo de su que horror ¿Quién era este wey, verdad? ¡Ole, porco! ¡Ole, wey! Que te pique ahí también No tengo para picarle, wey Toma Toma también A ti también, porco Toma también Wey, vato Pensé que me iba a morir, vato Me dejó a nada de vida, wey Me dejó a nadísima de vida, vato Y uff Casi, mormeo Casi no la cuento, eh Casi no la cuento por andar Ay, de valiente, wey Me tocaron la llanta, creo, ¿verdad? Se ve algo bajita Sí, me tocaron la llanta, vato Bueno, bueno ¡Adelante, adelante, mi comandante central! Tuve un bajón para acá Tuve un atentado aquí Que me quiso matar el wey Pero bueno Este wey ¿Qué se? ¿Rectifica tu licencia? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, wey Casi me dan, amigos, en la torre, vato Y yo aquí de potente, eh Vato, está atacando aquí en la comisaría, hermanos Está atacando por aquí en la comisaría, hermanos Pasó una cameta Echa la moza aquí ¡Vo para allá, va para allá, va para allá! ¡Ya la veo, ya la veo! Amigos Pasó esta cameta echando bala Hacia la comisaría, hermanos ¡Vamos! ¡Vamos! A la vez, ese se lo vi ¡Me está hablando la policía penal! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego en nombre de la ley! ¡Detida el vehículo! ¡Me pico para atrás! ¡Hijos, qué horror! ¡Le quería pegar la camioneta, vato! Vato, le voy a poner armas a mis compañeros Para que disparan dentro del vehículo, vato ¡Arriba la mano! ¡Arriba las manos! ¡Al suelo, señor! Bueno, sí quedaba bien al suelo, el güey ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, amigo, al suelo! ¡Saca el Charger! ¡Sacamos el Charger, amigos! ¡Hora, güey! ¡Vamos a ver si queda este güey en el suelo, eh! ¡Bien bonito que duerme el suelo, amigos! ¡Hora, güey! ¡Ambulancia, ambulancia, amigos! ¡Ambulancia! ¡Centra, cabrón, señorita, por acá! ¡Un equipo de ambulancia! ¡Temos una persona abatida! ¡Tiene una rara enfermedad que no aguanta los tiros en la cabeza! ¡Vamos a la rest! ¡Headshot! ¡No pude ver la balacera! ¡Pero qué pasó, Janselazar! ¡Te perdiste la balacera, güey! ¡Acabamos de venir de ahí, guato! Este güey... ¡Pidió la balacera y fue el que se la perdió! ¡A la vamos, amigos! ¡No, amigos! ¡Esto no parece culiacana, amigo! ¡Volta, si quieres, sacamos un estilo culiacanazo, güey! ¡Pero esto no parece nada, vato! O sea, en mis videos, amigos, se ha visto mucho más balacera... ...más potente que esto! ¡Oye, güey! Ignoraron totalmente al criminal, eh! ¡No me ha pasado nada, güey! ¡Ah, mira! ¡Se le cayó la capsule! ¡Deja llamar, amigos, de una vez mejor al equipo de coroner! ¡No creo que reanime el vato! ¡Así que... ¡No creo que lo van a salvar! ¡Eh! ¡No puedo llamar al coroner! ¡Qué pedo! ¡Oh, que tiene posibilidad de vida, amigos! ¡Güey! ¡No me deja llamar a alguien, mate! Entonces, yo creo que sí tiene posibilidad de vida, eh! ¡Oh, no! ¡Si se levantó! ¡Les dije! Bueno, pues, señor, así, por favor, otra vez en el suelo. Otra vez en el suelo, por favor. Vamos, amigo, vamos. Güey, este vato... ...a no ser que le haya disparado... ...en la boca... ...porque se sobrevivió, eh. Sobrevivió del embarazo que le di, vato. Bueno, señores... ...equipo de transporte para acá, por favor. Solicito... ...equipo de transporte para acá, señores. Vámonos, vámonos. Y, amigo, antes de irme a checar por acá la camioneta, a ver qué tenía por aquí. Vamos a hacer una inspección en la mamaban. ¡Se fue con los peces! ¡Oh! ¡Holo! Tenía dinero, arma de fuego... ...eh... ...ah, caray, eso no sé dónde ir, pero bueno. Bueno, señores, vamos por acá. ¡Un estilo culiacanazo! Y, me están tentando, amigo, me están tentando, güey. Me están tentando a hacer un estilo culiacanazo, hermanos. Me ocupo por acá, justamente, en medio del mapa. Voy para allá, amigo, voy para allá. Sigan, amigos, a las mil reacciones, papos. Dejen su reacción. Dejen, dejen su corazón, papos. Vámonos. ¿Algún mod que te permita llevar tus cabrales a helicóptero y que ellos puedan disparar desde el helicóptero? Eh, no se ocupa ningún mod. Solamente que el helicóptero pueda... ...esté abierto, así como el de la policía. ¡Pérdete, güey! ¡Uy, es el vato mamadísimo, güey! Eh, ahorita te enseño cómo va. ¿Va? Espérate, vato. Espérate, vato, que aquí tenemos el vato mamadísimo, güey. Yo ya casi me iba para allá, vato. ¡Adelante, adelante, mi comandante! ¡Y, qué arma tiene, vato! Deja a ver, amigos, qué arma tiene. Nah, trae una K-47, amigos. Tampoco es tan potente que digamos, pero sí está más o menos, eh. Ok, amigos. Y esto, amigos, lo tengo aquí, tirolo. ¡Señores! ¡Ese es el tiro sospechoso! ¡¿A dónde vas, compita? ¡No vayas para allá, güey! ¡¿A dónde vas, Mitsu?! ¡Llegaron las mamalonas, amigos! ¡Ese güey no! El compañero empieza a ver el del taxi. ¡Señores, adelante, adelante, adelante! ¡Selven el compañero Javier por acá! ¡Arranos de parte de Jacqueline! ¡Selven el compañero Javier! ¡Adelante, adelante, Mitsu, adelante! ¡Mirados, cómodos! ¡Uy, ya me vio! ¡Abatido, abatido! ¡Repito! ¡Ya no disparen, ya no disparen! ¡Ya no disparen, señores! ¡Ya no disparen! ¡Está abatido, está abatido! ¡Confirmación! ¡Confirmado, confirmado! ¡Y asegurado! ¡Se entrega la mano del equipo! ¡Corren por acá, por favor! ¡Ahí estamos! ¡Güey, cómo me encanta! ¡Ah, compañero abatido, compañero abatido! ¡Esperate, espérate! ¡Ah, porque es el día de rompearme, güey! ¡No, machi! ¡Le pasa dos veces, güey! ¡Qué hijo de sucio! ¡Qué horror, güey! ¡Adelante, la telepicuente central! ¡Ocupamos una ambulancia, por favor! ¡Ocupamos una ambulancia por aquí! ¡Deja, amigos, mover el cuerpo! ¡Porque, si no, aquí no, no van a estar atropellando todo el rato, güey! ¡Segurado por acá, amigos! ¡Aquí, mero, aquí, mero, aquí, mero! ¡Oh, compañero abatido, compañero abatido! ¡Vengan para acá, vengan para acá, señores! ¡Me reporto! ¿Qué pasó? ¡Comero Diego Galván, para acá! ¡Bienvenido! ¡Bren Delgado, están para acá! ¡Y el copa José Álvarez! ¡Ariel Castellanos, para acá también! ¡Salud, brother! ¡Sacando aquí un camaro! ¡Porque a mí no horas! ¡Otra sacamos! ¡No se ha apresurado, papu! ¡Eh, güey! ¡No le hicieron nada! ¡Ah, no, sí, van, 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 güey! ¡Hey, güey! Acaba de hacer una balacera y ya están aquí haciendo fila para el cajero, güey. ¡Pasados de rosca, güey! ¡No se ha apresurado, papu!